Aquí estoy reportando desde galerías, donde desafortunadamente no hallamos el carro. Ya recorrimos varias calles y no lo hallamos. Lo seguimos buscando. Le pasaremos... ¡Ay, qué negra! Le va a subir al blanco, fíjense. ¡Ay, papá boca! ¿Qué vamos a hacer? No lo encontramos, miren. ¿Dónde estará? Acuérdate que lo estacioné de frente, pero... ¡Pasa, vete! ¡Adiós! No, de frente la estacionaste allá en... ¡Ah, es cierto! La estacioné en una orilla. ¡Allá está! ¿Dónde? No, no es aquel son bolsos. ¡Ay, ayúdeme! Creo que ya lo hallé. A ver, vamos a ver si es. A ver, está la pati pagando el celular. El celular. El... ¡Ay, sí, ya lo hallé! ¡Allí está! ¡Ay, no, no es! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay, no! Voy a morir. Yo pensé que sí era. ¡Ay, no, no es! ¡Tiene tapones! ¡Ay, ya me estresé! ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ya lo vi! ¡Ay, ya está! ¡Sí, ya lo hallé! ¡Córrele! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, qué fío es esto, eh! ¡Ay, no! Bueno, creo... Sí, sí, es. Ya le vi un tallón que le hizo a mi papá. ¡Bye! ¡Qué oso, eh! Esto, ¿qué? Ya lo circulo, ¡ состоce!